Otro informe llamativo por lo que vamos a ver, un presunto adicto fue detenido por la policía luego de intentar y prender fuego a una carpa del Mercado 4 con la aparente intención de generar un incendio. Librado Villasboa Benítez de 51 años fue detenido este domingo en inmediaciones del Mercado 4. Los guardias privados del lugar los indican como el responsable de este principio de incendio que fue frustrado gracias a la rápida intervención. Según los comerciantes se trata del modus operandi que desde hace tiempo se presenta de forma esporádica donde los delincuentes buscan generar un siniestro que los permite ingresar con facilidad para robar. El hombre detenido no tiene antecedentes similares, sin embargo su historial delictivo se remonta al año 1997. Cuenta con antecedentes, lesión corporal y robo año 1997, robo frustrado 1998, hecho punible contra la integridad física año 2000, hurto agravado 2013, hurto agravado 2015, coacción grave y privación de libertad del año 2023. El mismo intentó prender fuego a una casilla que se encontraba en el interior del Mercado 4, específicamente sobre las calles República de Colombia y Callejón Guinness. El personal que estaba en las inmediaciones recibió el pedido de auxilio de un personal que se encontraba de seguridad ahí y al acercarse le sacaron prácticamente el fuego de la mano. A pesar de las pruebas presentadas por la policía, el hombre obtuvo su libertad al día siguiente por orden del Ministerio Público.